Me gusta estar aquí Música Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy sintiendo Música Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca lo quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa con mi hijo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera en tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito E huido corriendo Si lloro por ti Será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás, buscaré en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Es mi adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscaré en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Este adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es mi adiós Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!